Contigo aprendí que hiciste nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Y aprendí que la semana tiene más de siete días De ser mayores mis contadas alegrías Y ese hecho suyo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Y aprendí Después de un beso ser más dulce y más profundo No puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací el día en que te producí No puedo irme mañana mismo de este mundo